Precisamente ahora que tú ya te has ido Te han dicho que has estado engañándome Porque de pronto tienes tantos enemigos Porque tengo que andar disculpándote Si ellos están mintiendo por favor defiéndete Yo sé que no lo harás pues dicen la verdad Es una pena siempre seguirás doliendome Y culpable o no, ¿qué le puedo hacer dar? Miénteme como siempre Por favor miénteme Necesito quererte Vénceme, miénteme Con besos que parezca de amor Necesito quererte No tengo ya derecho a retornar de nada Pues nada queda ya de ti, de mí, de ayer Que pera nuestra historia pudo ser fantástica Y ahora dime mi amor ¿Quién te va a defender? Miénteme, miénteme como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Convénceme, miénteme Con besos que parezca de amor Necesito creerte Convénceme, miénteme Con besos que parezca de amor Necesito quererte Convénceme, miénteme Con besos que parezca de amor Con besos que parezca de amor Con besos que parezca de amor